El tan esperado bono marzo, aporte familiar permanente, ya se encuentra disponible para las más de 100.000 familias que serán beneficiadas con el subsidio que entrega un aporte importante al inicio del año laboral, el cual permite solventar los diversos gastos que se realizan durante el mes de marzo. La región de la Araucanía se espera con muchas ganas. Se van a beneficiar más de 113.000 familias en la región de la Araucanía con un monto que supera los 11.000 millones de pesos en las 32 comunas de nuestra región. Un nuevo aporte económico a las familias que también puede ser entregado por carga, es decir, una familia puede recibir más de un beneficio, el que este año asciende a la suma de 45.212 pesos. Estamos comenzando desde el primero de marzo, con la primera etapa, a lo que son beneficiarios, sus cargas familiares del sistema de seguridad de oportunidades y el ingreso ético familiar, para después el 15 de marzo comenzar con el pago de los siguientes beneficiarios. El aporte familiar permanente es un beneficio del Estado que comenzó a ser entregado a partir del año 2014 y que cada año beneficia a más de un millón de familias en el país, sumada de dinero que usted puede cobrar al presentar los siguientes requisitos. Todas las personas que reciben asignación familiar o subsidio único familiar, al 31 de diciembre del 2017. Un trámite que muchas veces puede resultar engorroso, por no contar con la información o desconocer los lugares de pago con los que cuenta el beneficio. Las personas que se pagan por el IPS, directamente el IPS la va a pagar a final del mes. Las personas que son trabajadores dependientes, lo tienen que cobrar a través de la caja, los cero o van costados. Ahora, nuestras sucursales, las 18 sucursales a nivel regional, están también disponibles para ver cualquier situación de no pago. Pagaron, por supuesto, ahora que hay que comprar los útiles, ya empezaron las clases, así que ojalá que siga, que no lo corte. Aporte familiar permanente, que ya se encuentra disponible y puede ser cobrado durante los próximos nueve meses, instancia en la que las autoridades recomiendan ir acompañado para así evitar quedarse sin el bono marzo.